La ley de tránsito 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 La senda ciclística En la calle rápida La ciclovía Bueno A 50 centímetros del cordón O de los autos Que estén estacionados Por derecha Por derecha Acuérdense que Los autos En las calles De un solo sentido De circulación estaciona sobre los números pares y en las calles de sentido contrario de circulación también los números pares pero no cruzándose de carril y ponerlo estacionado en los pares pero de punta para seguir para el otro lado en sentido de circulación eso es para nosotros que andamos en el auto no se puede ir por la izquierda tampoco por la bicicleta hay que ir a 50 centímetros por la derecha lo que pasa es que para hacer una modificación en el tránsito hay que hacer muchas modificaciones más ahora yo le digo una cosa no la quiero asustar pero la compañía de seguro va a verificar todos esos puntos clave a ver si se puede zafar de pagar así que tenga muchísimo cuidado en eso sobre todo cuando lleva la carga más preciada señora que es su hijo o su hija es verdad que la lleva a la escuela contramano nunca mire le voy a explicar y ya se lo expliqué varias veces yo creo que la tercera vez que la digo yo voy a doblar por castellano para ir a mi casa en Catamarca voy a doblar entonces pego el vistazo por si viene un auto por la izquierda que me tendría que dar paso si yo sigo derecho pero como yo voy con el guiño opuesto le tengo que dar paso a él ¿está? porque yo voy a efectuar la maniobra de giro para ir a mi casa bueno yo pego el vistazo y automáticamente ya voy con el auto virando y miro adelante y acá me viene una bicicleta contramano con un chico ¿y qué pasa si la atropellás? ¿de qué? ¿qué hay que hacer? ¿de quién es la culpa? la culpa la va a decir la va a decir un juez claro pero escúchame el remordimiento de conciencia que tiene uno claro y por agarrarlo agarrar a esa señora y samarrearla ¿viste? es verdad ¿cómo va a venir contramano en bicicleta y con el chico? en contramano entonces cómprele un casquito que se va a sentir más tranquila si llega no Dios no permita pasarle algo que por lo menos usted hizo lo que dice la ley de tránsito me gustó y otra cosa que dice más no pasar los semáforos en rojo y ahora me voy a poner medio como una gran siete y los inspectores municipales no de acá de todos lados ¿por qué no van y lo agarran a ese señor que pasa ese semáforo en rojo muy piolamente bueno los delivery olvidados los delivery son un peligro pero esos que van ya preparaditos con la vestimenta y todo ¿por qué no esperan en el semáforo? es verdad ¿está? ¿habrá habido alguna vez que le hicieron una multa un acta de infracción a un ciclista? yo no no recuerdo algún inspector de acá de la región haber parado un ciclista por pasar un semáforo en rojo otra de las cosas que no me paren a mí me llama un amigo mío muy amigo un doctor lo vamos a nombrar total Juan Carlos Torrano Juan Carlos Torrano el doctor doctor en qué? traumatólogo traumatólogo bien tengo los meñicos che Raúl mira fulano de tal una persona de de Fisherton se compró la moto una una Lambrette una Vespa Vespa tiene el registro hace muchos años maneja va a los encuentros y todo pero resulta que la moto dice 153 centímetros cúbicos porque la moto se da el registro por categorías 150 más de 150 300 de 300 en adelante ¿cierto? bueno tiene que ir a rendir por 3 centímetros cúbicos todo todo de nuevo psicofísico el teórico el práctico para recaudar eso para recaudar para recaudar si no como le pagamos por 3 centímetros cúbicos hay que recaudar señores en todas las reglas hay tolerancias menos acá que hay que pagar bueno eso es lo que yo le quería decir hoy que preste atención me gustó hoy fuiste didáctico explicativo hoy me gustó no te enojaste mucho ahí me gusta me gusta este estramazo me gusta este estramazo ¿este carro sirve para andar en bicicleta? ¿sirve? ¿sirve esto o no? yo diría que no no es lo único que tenga tenés que estar agarrado tenés que estar agarrado yo salí de la mañana y me voy a tener que ponerte porque primero que no hay un banco para comprar un carro anda por casa que te presto después le quiero mandar saludos a un montón de ciclistas que venían de Rosario en vez de venir todo en fila india venían de Atre en bandada pero vos sabés que encima si luces bueno lo único tenían casco y había alguna señorita que la verdad que tenían más más que un casco por eso lo perdoné no hoy le vi la bicicleta de bañera tiene parece un arbolito de navidad y ahora se la van a robar otra vez porque la deja a cualquier lado sin candado tiene luces por todos lados tiene luz de freno todo bueno chicos chicas gracias háganme caso se van a sentir mejor chao Raúl Estramaso el que más sabe el número uno en el micro de seguridad vial aquí en Reporter 2